Edición social, Festival del Cine en Margarita, edición vigésima, nos encontramos con Brian de Caso 73. ¿Qué es el Caso 73? Cuéntanos que la gente desea saber. Caso 73 es un thriller psicológico que habla acerca de las consecuencias que viven muchas mujeres migrantes al momento de salir del país y lo que sufren en su camino. Es un thriller que ha ganado mejor cortometraje en Colombia, en el festival del Cali Horror Film Festival. Ganamos también la mejor corto en el Iberoamerican Film Festival. Y bueno, ahora estamos participando en el festival y vamos a ver cómo lo son. Así que están invitadísimos y estaremos mañana, martes, en la sala 10, de 9 a 11 de la mañana. Y aparte de ese hilo conductual, ¿qué otro mensaje le deja la sociedad? Realmente, el corto tiene su importancia o lo que sucede el proyecto es a que las autoridades acaten las medidas necesarias para poder solventar las necesidades de las mujeres migrantes que sufren violencia por género, por trata de personas, por infinidad de circunstancias que viven y que son muy vulnerables en su camino, en su éxodo. Entonces, básicamente, hemos tenido una buena acogida con las ONGs y eso ha sido para nosotros muy beneficioso. Perfecto. Muchas gracias. A ti. Nos vemos en Tradición Social. Chao, chao. Una foto.